La presidencia recuerda que para la elección de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, se requiere el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de congresistas, es decir, 66 votos. Tras haberse rechazado la cuestión previa planteada por la congresista Marisa Glave, en el sentido que se postergue por una semana la votación de la elección de los tres miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, en estos instantes la representación nacional procede entonces a la votación del primer candidato, se trata de Elma Rafael Cuba Bustinza. Indicar además que figura como parte de su hoja de vida, que es economista, especializado en macroeconomía política económica y consultoría empresarial, Elma Cuba Bustinza, primer candidato a ocupar el cargo del directorio del BCR. Han votado a favor de 84 señores congresistas en contra, 20 abstenciones, cero. Ha sido elegido miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, el señor Elma Rafael Cuba Bustinza, al haber alcanzado el número de votos que señala el artículo 86 de la Constitución Política del Perú. Siguiente votación, con la misma asistencia se va a proceder a votar la propuesta del candidato José Klimper Ackerman. Gracias, señor presidente. Por favor, la manera es que se pronuncien con su voto. José Klimper Ackerman ha recibido un grado de Economía y Administración de Negocios en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Además, es presidente del directorio y director general de AgroCasa, sociedad anónima, y miembro del directorio de AgroCasa, además de director de otras empresas. Ha sido también presidente del Fondo de las Américas, ministro de Estado en la cartera de Agricultura y miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Congresista Mulder, congresista Villanueva, faltan emitir su voto. Período 2006 a 2011. Se cierra la votación. Han votado a favor 72 señores congresistas en contra de 31, abstenciones 0. Ha sido elegido miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, el señor José Klimper Ackerman, al haber alcanzado el número de votos que señala el artículo 86 de la Constitución Política del Perú. Con la misma asistencia se va a votar la propuesta del candidato Rafael Rey Rey. Con la misma asistencia. Falta ocupar el último cargo de miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú y el tercer candidato es Rafael Rey Rey. Indicar a los televidentes del Congreso de Televisión que Rafael Rey Rey es ingeniero industrial de profesión. Él también ha sido parlamentario andino en el periodo 2006 al 2016. El candidato a la primera vicepresidencia de la República, ministro de Estado en el despacho de defensa, embajador del Perú en Italia, miembro del directorio de varias empresas públicas, ministro de Estado en el despacho de producción, fundador y miembro del Consejo Directivo del Instituto Peruano de Economía y Mercado. Se va a declarar el cierre de la votación. Han votado a favor 71 señores congresistas en contra, 33, 0 abstenciones. Ha sido elegido miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú el señor Rafael Rey Rey, al haber alcanzado el número de votos que señala el artículo 86 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, al haber sido elegidos directores del Banco Central de Reserva del Perú, los señores Elmer Rafael Cuba Bustinza, José Klimper Ackerman, Rafael Rey Rey, se da por concluido el proceso. Se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar la acordada hasta el momento. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Voten. Los que estén en contra, los que se abstengan, queda aprobado. Se suspende la sesión hasta dentro de una hora exactamente. Bien, se ha suspendido la sesión del Pleno del Congreso. Se reanudará dentro de una hora, tal como lo acaba de anunciar la titular del Poder Legislativo, Luz Salgado Rubianes. Es importante señalar a los televidentes que están conectados a la señal de Congreso Televisión, que acaba de elegir la representación nacional a los tres miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Elmer Rafael Cuba Bustinza, José Klimper Ackerman y Rafael Rey Rey. Son los tres miembros del directorio del BCR que acaba de aprobar su elección la representación nacional en la sesión plenaria matitina. Indicar además que pasó a un cuarto intermedio el proyecto de ley 17 que plantea prorrogar el pago del impuesto general a las ventas para las micro y pequeñas empresas, denominado IGB Busto, que generó un amplio debate que ocupó gran parte de la sesión plenaria. Este tema va a tocarse apenas se reanude la sesión del Pleno del Congreso. Vamos a ver cuáles son los puntos discordantes para lograr un texto consensuado. Señalar además que la representación nacional en el Pleno de la mañana, desde su inicio, debatió también el proyecto de ley 23 y que posteriormente fue aprobado respecto de extender la obligación de funcionarios y servidores públicos para presentar la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas a fin de incrementar los alcances de fiscalización que realiza la Contraloría General de la República. Esto fue aprobado por el Pleno del Congreso. De igual forma, el proyecto de resolución legislativa que plantea autorizar el ingreso personal militar extranjero al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente al periodo del mes de noviembre de este año. Bien, de esta manera culminamos esta transmisión en vivo de la sesión plenaria y de agenda parlamentaria. Estaremos reanudando con la sesión plenaria dentro de una hora. Y por supuesto, yo me despido hasta mañana a partir de las 8. Los dejo con Mario Braz. El Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República te saluda. Nosotros somos un órgano de línea de la Dirección General Parlamentaria, enfocado en brindar información técnica requerida por las actividades congresales. Y proveemos información e investigación especializada. Nuestros productos están actualizados y sistematizados en línea para facilitar su acceso. Contamos con información para el apoyo legislativo, expedientes, traducciones, carpetas temáticas, entre otros. Visítanos en nuestra web y conoce más sobre nosotros. Somos el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria. Información al servicio del país. El cambio que el Perú necesita empieza por uno mismo. Sé un peruano de verdad. Los peruanos de verdad cumplimos la ley. Los peruanos de verdad no pagamos coimas. Los peruanos de verdad sí respetamos las normas. Los peruanos de verdad nos esforzamos por ser mejores. Los peruanos de verdad somos honestos. ¿Y tú qué haces para generar el cambio? Sé un peruano de verdad. 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 ¡Gracias por ver el video! www.gob.pe y haz clic en los links Portal del Ciudadano y Martes Democrático o envíanos un correo a talleres.gob.pe o comunícate con nosotros al 311-7777, anexos 3108 o 7705. También nos puedes visitar en Girón, Guayaga, 358, cercado de Lima. ¿Sabías que todos tenemos derecho a la educación? La educación pública es gratuita y nadie puede ser impedido de recibir educación por falta de dinero o por tener alguna enfermedad física o mental. Además, la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. El Estado promueve el conocimiento, el aprendizaje de la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Recuerda, todos nuestros deberes y derechos se encuentran en la Constitución Política del Perú. Legislatura Extraordinaria Durante el receso legislativo, el Poder Ejecutivo puede convocar a legislatura extraordinaria cuantas veces sean necesarias. Según la Constitución, el Presidente de la República, a través del Decreto Supremo, podrá convocar a legislatura extraordinaria, fijando la fecha de inicio, de culminación y los temas que serán tratados. En este periodo, solo se tratarán los asuntos para los que fue convocado el Congreso.